Bueno, muy buenos días, honorarios concejales, saludos especiales al doctor Luis E. Relecto, saludos especiales a la Policía Nacional. Primero que todo, como siempre, hoy vale muchas, pero muchas gracias a Dios por la nueva vida, por regalarnos y siguiendo tanto la salud, especialmente la salud del general concejal Pedro, por favor, por la salud del suscripto Fernando Cuervo, la cual tuvimos en estos meses de receso, cada uno una cirugía, para el concejal Pedro, una cirugía de mucho cuidado, de lucha laborativa, para que todo saliera bien, aunque le decía un especialista, toman cirugías en Escocia, pero uno es consciente que es la que le hicieron la granada del concejal, pedíme por favor, sé que las súplicas, las oraciones y las peticiones que le hicimos a nuestro Dios, cada uno de nosotros, fue parte fundamental para que hoy nuevamente nos alegra y me alegra personalmente a mí, tenerlo acá en el recinto del concejo. Un saludo muy especial para la comunidad que nos escucha a través de la importantísima emisora comunitaria, gracias a don Enrique, a quien también extiendo mi saludo afectuoso, al igual del agradecimiento. Antes de arrancar quiero expresar mis sinceros agradecimientos a todos los honorables concejales, al señor secretario, lo cual en mi incapacidad de esta cirugía que gracias a Dios afortunadamente me recuperé satisfactoriamente, estuvieron muy perdientes, algunos en presencia, algunos vía celular, pero todos, todos estuvieron perdientes tanto del Estado como del Estado de los honorables concejales, muchas gracias a los honorables concejales, a cada uno de ustedes. Don Enrique, señor Personero, muchas gracias por su solidaridad en este paso de salud que tuvimos, gracias a los personales que están perdientes también de nosotros. Comunidad en general o de las concejales, pues hoy nos da la vida a Dios para empezar el cuarto periodo de sesiones. Espero que esto no es fundamental para que nuestros proyectos, en beneficio de nuestra vereda, de nuestra comunidad, como siempre estemos unidos por el desarrollo de nuestro municipio, por el buen desarrollo de nuestras comunidades en esos proyectos seguramente importantísimos que la Administración Municipal va a presentar en el mes de noviembre al Consejo Municipal. Hemos trabajado de la mano, aquí hemos dejado las indiferencias políticas, aquí hemos mirado y seguiremos mirando el beneficio de nuestras comunidades y el beneficio de nuestro municipio. Y yo hago una madre que arranquemos en este cuarto periodo, es el último periodo de la vigencia 2014, como siempre, con respeto, con armonía y pensando única, exclusivamente en nuestras comunidades. Bueno, ahora los concejales, entonces, voy a dar paso al señor secretario, darle el saludo cordial al señor secretario para verificación del COVID. Muy buenos días, honorables concejales, un saludo muy cordial al doctor Luis Alfred Leito, un personero de nuestro municipio que se encuentra aquí presente, también al señor presidente de la Junta de Absorz Comunidad de la Verera de Oleros, a la Policía Nacional, a la profesora Olga Flores y demás personas que nos acompañan. Un saludo muy cordial. De igual manera, un saludo muy respetuoso a toda la comunidad del municipio de Palo Javier, Totólima, que nos escucha a través de la emisora comunitaria. A todos, un saludo muy respetuoso el día de hoy. Vamos a comenzar verificando el curso. El presidente ha contestado siete de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay currón. Entonces vamos, ya verificando el curso, no las concejales, vamos a continuar con el orden del día. Hoy es primero de noviembre del año 2014, la presente es una sesión ordinaria del honorable Consejo Municipal de Palo Javier, Totólima, y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a vista y verificación del curo. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Palo Cabildo. Cuarto, apertura formal del cuarto periodo de sesiones ordinarias para la vigencia del año 2014, a cargo del señor alcalde municipal, doctor Mayer Augusto Aguirre Telles. Quinto, intervención del doctor Luis Aprenda y Tom Cruz, personero municipal de Palo Cabildo, Totólima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Señor presidente, honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Está aprobado, señor secretario, por siete concejales. Siguiente punto, el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es digno de Palo Cabildo. Siguiente punto, el orden del día. Siguiente punto, el orden del día. Siguiente punto, el orden del día. ¡Gracias por ver el video! 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 compartidas se abaratan las inversiones, se le hace más económico al municipio y no funcionar ese problema que hoy en día en el Plan de Desarrollo está envejado en más de un mil doscientos por ciento de lo comprometido en el Plan de Desarrollo que ustedes nos aprobaron. Computando una meta con otra, estamos y para que les duela a las personas que tristemente tienen que hacer política con el malestar de los demás, yo le invito a esas personas que la lengua a veces les mama gallo, que traten de ser propositivos, no olvidemos que la política en Colombia y los alcaldes y los electores, los de nivel ejecutivo, se enigen por contenidos programáticos, con un programa de gobierno que por ningún lado, o no sé si alguien va a cometer las fachatez, de colocar chismes y colocar unos indicadores de hablar más de los demás en su programa de gobierno. Nosotros nos basamos por un Plan de Desarrollo que acá vamos a pedir el espacio, señor Presidente, que nos dé a la Secretaría de Planeación y venga, y muestre que estamos efectivamente por encima del doscientos trece por ciento de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. Y no de palabras, ni con chismes, ni creando un malestar en la comunidad popular a pelear unos palocabrienses con otros, sino con metas cumplidas, con números de contrato, con valor de la inversión y con la población que se intervino con esa contratación. Así es que se hace la política técnica y la política real. Algunas personas, de pronto, por su falta de experiencia, su falta de preparación académica. De pronto, algunos líderes o líderes políticos abusan y ponen palabras a repetir como loros en algunas personas que dicen ser líderes del municipio. Entonces, dicen, es que estamos en el puesto 45, 43, 44, bueno, en el tema de eficiencia fiscal, pero realmente yo les haría la reflexión, y ojalá si esta sesión se permite por la emisora de Talón Cabildo, hagan la reflexión y el autoanálisis y se pregunten si ellos, los que están posicionando y hablando de esta manera, saben qué criterios se califican cuando se habla de eficiencia y eficacia fiscal. Si saben de qué es lo que están hablando, porque es que si no sabemos en ocasiones podemos llegar a caer en un ridículo. Entonces, pues, es muy importante que tengamos en cuenta, antes de hablar, poder reflexionar y poder analizar qué es la información que estamos poniendo. La eficiencia y la eficacia fiscal se marcan varios componentes. Uno de los componentes que nos ha afectado, nos afectó en el 2013, fue que pronto por la crisis de invierno y otras situaciones, la gente no pagó los impuestos que se deberían pagar. Otro tema que se presentó en muchos municipios del Torima, es más, todos los municipios del Torima quedamos con puestos bastante lejados. Fue por la forma como la plataforma permitió ingresar la información. Hay metas del Plan de Desarrollo que se realizan, se proyectan. Vamos a poner un ejemplo, si programamos, hacer cuatro unidades anotales en la vigencia de la Vida del Plan de Desarrollo y son cuatro para los cuatro años, se supone que va a ser una en el 2012, una en el 2013, una en el 2014 y una en el 2015. Si hacemos todas en el 2014, ya en el 2013 no se hace ni una, la meta global se ha cumplido. Pero el 25% que estaba programado para la vigencia del 2013, no se ejecuta, da calificación negativa, porque no se ejecutó lo que se tenía programado, así se haya cumplido ya la meta del primer año. Para ello, hay una reunión con la Procuraduría, con el IAM y con otras entidades de la Nación Departamental para que corrijan esas formas de la plataforma de evaluar las metas. La reunión es el día miércoles, me parece que me va a quedar muy brutal, donde van a definir. Otro tema que nos ha, que tiene que ver directamente con la eficacia, es la eficacia con que se invierten los recursos que ingresan al presupuesto municipal. Entonces, resulta que ellos miren que el presupuesto del 2013, que se presenta la Contraloría a diciembre, que es totalmente ejecutado y que no quede en cuentas por pagar o en reserva o como se llama, desde la agencia anterior, a nosotros nos afectó en gran parte que en diciembre del 2013 pasamos casi, no, pasamos con más de 2.500 millones de pesos en las cuentas de la cantidad. Entonces, dice uno de los principios que la platica que llega a los municipios es para ejecutarla. Que si el 31 de diciembre no se ejecuta, es un indicador negativo. Las cuentas, lo técnicamente que los marcos de voluntad diseñaron es que las cuentas a diciembre, el 31 de diciembre, la plata en banco cero y presupuesto totalmente comprometido y ejecutado. Y es tanto así que habían acabado lo que a tiempo atrás y que se llamaba reserva de caja, reserva de caja. Pero no mide que por lo menos nosotros esperamos con regalías 812 millones de pesos para las unidades sanitarias que son de regalías y los tenemos que regir a los parámetros de regalías para realizar las inversiones, los diseños de los proyectos. Bueno, que eso tiene mucha letra a mi duda. Bueno, hasta el día jueves, será que estábamos en el colegio, en la reunión de la Secretaría de Educación. El día jueves llegaron 17 personas que venían de regalías nacional, de planeación nacional, de organización departamental, de oficina de infraestructura. Bueno, 17 profesionales que venían a mirar el tema de las unidades sanitarias y ya dieron un día libre para su construcción. Esa plata empezó a llegar desde el 2013 a las cuentas. Fuera de eso pasamos en las cuentas con la plata 2.339 millones de la vía Palocabinto, Palo Olimpo, Abejas, Playa Rica, Muleros, Pontonara. Porque Reindías es la que ordena los giros, la que hace corte de obra y no había permitido pagar mayor cosa a esa obra, al igual que los 479 millones de pesos de la vereda bajo el triunfo de costo. Toda esa plata pasó a regresar a las cuentas. Entonces, esto da un indicador negativo por no gastar recursos. Pero ya estaban contratados, ya estaban gestionados, ya se salió la plata, ya estaban en el banco y así de puntaje negativo no me interesa. Lo que a mí me interesa realmente es la ejecutoria del Plan de Desarrollo. Que, como es una inversión política, al final de sesiones de este mes, le denle espacio, nosotros ya hicimos el ejercicio. Ya hicimos el ejercicio la semana pasada donde computamos los contratos de todo lo que se ha hecho con el Plan de Desarrollo y nos da un alto nivel de ejecución, que es lo que realmente, como alcalde, personalmente he tenido el compromiso de que la venta más baja, el 31 de diciembre del 2015, quede en 125% hacia las ventas que superen el mismo 2000%, como va a ser el tema de las ventas, las ventas sanitarias, pisos, electrificación y otros componentes que se están trabajando. Decirle, señores concejales, que, pues obviamente, como lo decía el señor Presidente del Consejo, vamos a estar presentes no solamente en esta nación y en cierre de las sesiones, sino cuando ustedes lo determinen conveniente para hacer cualquier tipo de aclaración sobre cualquier tema concerniente con la Administración Municipal. Reiterarles mi sentimiento de gratitud, de respaldo. No, viene un año, estamos terminando un año que para, no solo para el calico, sino para toda la nación es un año bastante difícil, saliendo de una ley de garantías que arrancó el día de viernes del 2013 y que duró más de nueve veces. esa ley de garantías no se inventó, acá me corrí hablando estos días con el doctor con un amigo abogado de San Juan Diego, me decía que al parecer somos el único país en el mundo que para la contratación eso es pues es tan descabellado como si es verdad que somos el único pues sería algo irracional o todo el resto del mundo está equivocado pero los criterios que se han podido en el mar son mínimos porque salimos de una ley de garantías y afrontamos el empalme y eso que ganó el mismo presidente pero si no vas cambiando de ministros, donde el ministerio está frenado, está haciendo empalme todo quedado de nada, el gobernador también tuvo que hacer una reestructuración de secretarios internos en el departamento y eso nos ha tenido frenados por eso desde la Federación Colombiana de Municipios de la cual hacemos parte pues estamos tratando de luchar a veces a partir de 2018 los planes de desarrollo que coinciden yo voy a decir y repito para que otros que no tienen claro concepto para las personas que lo acompañan y que lo escuchan desde la enzorra el proyecto de acto legislativo con el que se pretende modificar la constitución no es para navegar el periodo de los alcaldes actuales esa no es la esencia del proyecto ni es para premiar o no premiar o no es únicamente con la finalidad de que en el 2018 cuando arranque el nuevo plan de desarrollo nacional de construcción el 7 de agosto del 2018 el 7 de agosto del 2018 pues se empieza a proyectar los planes de desarrollo departamental y municipal porque ustedes no se imaginan y los otros que han analizado el tema que grave sería para todos los municipios y los departamentos si hubiera ganado otro presidente y el 7 de agosto hubiese que se le va a proyectar una institución totalmente diferente a la centralidad de San Juan los planes de desarrollo departamental y municipal hayamos quedado volando porque cuando nosotros construimos el plan de desarrollo que ustedes hemos aprobado hay que ser coherente y con las mismas ejes temáticos del gobierno nacional y departamental pero resulta que los alcaldes llegan cuando el presidente ya ha ejecutado los dos primeros presupuestos y ha hecho lo más visible de su gobierno y si no se lo olvide eso va a seguir pasando cíclicamente entonces los dos primeros años para la alcaldía van a ser y así históricamente terminando el plan de desarrollo nacional y así entonces ya lo que del gobierno y en el tercer o cuarto año en el tercer año una ley de garantías que frena todo el año y apenas unos meses entre el tercer y el cuarto año porque en abril ya empieza nuevamente la ley de garantías para las elecciones del próximo periodo de entidades territoriales y queda apenas una gestión muy corta y el presidente entonces por eso es que vemos que llegan inversiones directas de la nación como el contrato se los 943 del 2012 porque no compaginaba el plan de desarrollo no había plan de desarrollo entonces contrataron directamente y terminan los contratistas haciendo los megacontratos mamándose mamándose regalos de la comunidad como pasó del alto de la ley y de la ley de la plata por eso es que se está buscando de la federación colombiana en los municipios mediante las dos federaciones de concejales las organizaciones de personeros las organizaciones de contralores y gobernadores para que en el 2018 se unifiquen los periodos y los planes de desarrollo sean coherentes en sus ejes temáticos y en tiempo ya hay algo transitorio que es lo que apruebe el Congreso de cómo va a ser el mecanismo pedían una ampliación automática que no es viable y ya el miércoles de la semana pasada fue aprobado en comisión aunque muchos congresistas decían que era un proyecto que había sido muerto que era un proyecto que se había radicado por tener el radicado de decir a los alcaldes y a los hermanos de la iglesia cumplimos con eso otros decían que eso no era locura otros decían que eso no lo votaban pero la realidad fue que la votación fue 22 a 1 en la comisión primera en la cual hay un congresista tolimense que la votó favorablemente para los que siguen el canal institucional el día martes a las 2 de la tarde hay una plenaria de cámara donde se lleva a dar segundo debate y donde se aprueba pues es porque va a tener una vida una posible vida constitucional y si se urde pues las cosas van a seguir iguales entonces decirles para que tengan la claridad nosotros tuvimos una reunión en el Capitolio Nacional de cuando acompañó el señor personero el honorable concejal Fernando Hernández donde clarifican muchas cosas es totalmente diferente son dos proyectos legislativos diferentes el de la reforma y el equilibrio de poderes el nombre le sabe que es de poderes que es gran extenso que es duro de debatir y otro totalmente diferente que es la unificación de periodos que es así el nombre yo voy a dejar unificación de periodos para el 2018 que tiene nomás tres artículos tres artículos que los debaten mientras de la semana pasada lo dieron más de una hora debatieron y lo dieron más llamando a lista el contrato de la formalidad de la sesión que lo que lo dieron debatieron para tener una votación 22 a 1 en ese resagroso permitirían una reelección una única reelección para alcaldes y los ordenadores para el palmar en el 2018 y por ser votos programáticos no podrían tener ampliación automática pero los concejales los diputados y los demás miembros del estado que son elegidos sin radicar programa de gobierno tendrían una ampliación automática o sea no habría adicción en el 2015 ni para concejales ni para diputados eso quedó totalmente claro la federación colombiana de municipios tiene contratado este proyecto no está haciendo un abogado recién ingresado ni lo está haciendo un consultorio jurídico de una universidad este proyecto para los que estuvimos a presente y que escuchamos la exposición lo está haciendo el expresidente de la corte constitucional del magistrado Sierra Porto Luis Humberto Sierra Porto hoy en día presidente de la corte interamericana de derechos humanos una eminencia en el tema constitucional fue la persona que el magistrado que negó la tercera elección constitucional del presidente anterior es una eminencia en el tema constitucional entonces pues decirles para que le hagan seguimiento al proyecto porque indudablemente los toca directamente y ojalá que lo puedan descargar todavía no lo han subido en su totalidad a la gaceta en el Congreso pero que lo estén consultando por intermedio de Santos para que lo suban en prima y tengan una claridad para hablar a la comunidad porque muchas veces y me pasó a mí en alguna ocasión le preguntan a uno sobre el tema y no tienen una claridad al comienzo hay una confusión que es que llegan a la elección la van a quitar pero deciden el proyecto de equilibrio de poderes y es a partir del mes de 2018 para todos no va a haber elección para alcalde ni gobernadores ni presidentes a partir del 2018 pero hay otro acto legislativo que la va a permitir transitoriamente una sola vez al 2018 para empalmar los planes de desarrollo tanto departamental municipal y nacional entonces también pues creo no sé ahora vamos a hablar de la confianza y de los buenos oficios del señor personero para cuando usted hace el trámite del proyecto pues debe un abogado con mucha experiencia a corta tiene mucha experiencia en el derecho para que pues si tienen alguna duda el de él y les clarifica o también si ustedes sabiendo quién el jurídico de la de la academia doctor Gustavo Rodolfo o director de la unidad de servicios públicos que también es abogado doctor Armando Uri también puede estar dispuestos a venir a clarificar cualquier tema jurídico para que entró nosotros comentamos no cargamos inducidos o incluso a comunicar a la comunidad un error en los trámites negativos que directamente nos toca como alcaldes concejales diputados y gobernadores entonces muchas gracias acá tengo uno de los proyectos que se va a radicar para esta vigencia decirles que pues un total sentimiento de la actitud de la administración municipal para con cada uno de los concejales que me encontró la labor que se viene legalizando ojalá que ni por salud ni por ninguna otra índole se vuelvan a sentar los ciudades porque nos extrañamos y de verdad hace falta en el ejercicio político administrativo de nuestro municipio agradecerle a y reiterarle ese sentimiento de la actitud que tiene el alcalde y su equipo de trabajo para con los presidentes de la Junta de Acción Comunal decirles y pedirles muy comediadamente el favor que tomemos la iniciativa de volver al tema de las vías si bien es cierto tenemos somos el municipio más pequeño de Tolima no somos el que menos vías terciales tiene y menos la mano tenemos bastantes carreteritas gracias a Dios y otras herramientas de planes de salud que al interior no nos queda ninguna carretera pendiente de hacer pero es triste cuando hay personas que se informan por ejemplo me decía en el honor de un mes en la H que un señor que fue concejal el señor Tango León de una manera de pronto equivocada dice y nos dijera que eso de las carreteras del mar y esta parte con esta le corresponde a la administración municipal si podemos intermedirlo pero si nos ponemos a hacer el trabajo que no puede hacer la comunidad entonces nos vamos a gastar la platica de las vueltas en cosas que no van a ser soluciones de fondo acá es uno de los municipios que se había caracterizado o se ha caracterizado por tener un trabajo de la comunidad de las juntas algo de mostrar a nivel departamental de nivel nacional cuando completemos con la ayuda de un del gobernador y de todos los que le pagamos acá en plata si podemos llegar a los 20.000 metros de hueltas que es un meta personal eso es para mostrar porque se ha sido compartida con una baja inversión a un nombre de otro municipio que ha hecho 20.000 metros de hueltas eso es gracias a los 300 de multa pero que nos motiven la gente porque es que nosotros podemos echar de balastrico además nosotros acá en Palacios no tenemos balastros de hueltas de granidades somos tierras pulpa fériles que no permiten tener la suficiente cantidad de mineral para hacer balastros óptimos para manejar vida son balastricos que si no le hacemos un buen manejo de aros no hay nada y si en vez de hacer el mal manejo no le hacemos manejo de aros lo que hacemos es que permitimos que los riqueros que cortan caña o que tienen toda la hoja sobre la culeta y los bastanos de plata no caen también sobre la culeta y entonces lo que históricamente ha sido una alcantarilla permitimos que el pueblo de la finca que llegó porque le aseguro que los que han sido toda la vida acá para los caritos no las tapen las que los tapen se nos quedan llegadas entonces hay que decir que acá vivimos de una manera armónica y que cuando compraron esa finca ya la alcantarilla estaba ahí y el pueblo que la vendió la vendió conviviendo con esa alcantarilla se tapan las alcantarillas se tapan los desagos el agua se va por toda la carretera y no se puede tener la maquinaria dispuesta para estar tapando todos los huecos que generan las 23 monedas que tienen carretera fuimos hace 15 días hoy hace 15 hoy hace 15 días fuimos a Lach donde el concejal Fernando hace una ruta en un carro en servicio público destinamos y el concejal me corrí destinamos todo el día con la maquinaria tapando los huecos quedó un hueco hay 15 días en Lach entre Casiano Chuchu y Nexo en la noche llovió y al domingo amaneció cobró y salió a colaborar con los desagres con las punetas escapar a Cantarilla llovió esa noche duro y ahí donde el balas hicieron las reuniones lunes con el valor de los hermanos que no ganen ese sector y ya el día miércoles la comunidad salió a elevar las carteras y mañana con la ayuda de Dios van a salir a desampar puletas y desagres y el martes va a llegar la motoría la otra que estaba asignada desde octubre del año pasado por ley de garantías no la han podido entregar después pasó ley de garantías y el gobernador cambió a secretaria de infraestructura y el comodato quedó volando ya que el comodato se firmó tenemos una secretaria de infraestructura que hace parte del equipo de trabajo ahí del honorable concejal Fernando Cuervo hace representa la línea conservadora de la población del norte de Fresno entonces con ella hay un grado de amistad y un vínculo bastante grande ya se firmó el convenio así como por iniciativa del profesor de Nea Costa con iniciativa del honorable concejal Leonardo Morio del concejal Fernando Cuervo del concejal Leonardo Hernández se ha empezado a tramitar un proyecto al cual el gobernador le dio vía libre con 300 millones de pesos en las fiestas se acuerda que es un pedo que nos dio después de que hace tomarse unos exquisitos ahí en la tarima el proyecto que está andando ya tiene más fuerza con la llegada de esta secretaria que es de nuestra región y de nuestro equipo de trabajo y ya tiene CERPE en la gobernación ya tiene disponibilidad de ser fijado disponibilidad presupuestaria 300 millones de pesos la alcaldía aporta 50 millones de pesos para ejecutar una obra para llevar gas a más de 330 familias del área rural de nuestro municipio estaríamos cubriendo con esas 330 familias alrededor del son mil o menos el 20% de la de la población rural obvio y los que van haciendo falta de heredas muy cercanas al pueblo como el triunfo los que van haciendo heredas muy cercanas como San José como el Olimpo pero por algo se inicia y la meta es tratar de confirmar por acá ya se ve cristalizado esa meta del plan de desarrollo que era expandir el gas a 300 familias esa es la meta del plan de desarrollo la veían un poquito difícil los secretarios pero gracias a una gestión de entre todo el equipo de coalición del Consejo y de administración municipal y el gobernador nos vamos haciendo ya una realidad esperamos que el día 17 de noviembre donde Palo Camilo cumple 18 años de vida administrativa se formalicen varias gestiones que se vienen adelantando con 11 proyectos que hay radicados a nivel nacional y uno a nivel departamental ese día esperamos que el honor del Consejo nos acompañe va a haber un acto protocolario se va a marcar en esta semana la semana cultural del Colegio de Puerto García con actividades deportivas actividades académicas o mediadas académicas el día domingo 16 hay un encuentro de mis alumnos en el colegio con una actividad que inicia desde el medio día y termina en la noche con una verbena con un baile con un grupo musical en la sede de la institución educativa de Puerto García primaria el día lunes viene un evento protocolario esperamos la compañía y unas personalidades dentro del departamental y nacional de la vida pública esperamos tener unos amigos que ya han confirmado para un encuentro artístico deportivo para las personas que por todo sufren por de una o de otra motivo cuando viene el artista a Palocadino pues les va a tocar seguir subiendo viene Jorge Rivera viene Luisito de Dios viene el muerto Buricá viene unos integrantes de los inquietos abandonados viene Limón Vandamix viene Luis Carlos Zenón son nueve pistas nueve ocupaciones que vienen que hacen algo de amistad del municipio de Palocadino nos sale un peso y cualquier persona que no lo crea puede pedir la discusión si no lo quiere hacer en la alcaldía lo puede hacer a la Contraloría Departamental a ver cuánta plata se le pagó por parte de la Administración Municipal de los Radios de México o cuánto se le va a pagar a estos amigos que vienen en un son de paseo el 17 de noviembre ellos vienen juegan un partido de fútbol microfil cada uno hace una intervención musical de 30 minutos a una hora arrancan Luis Rivera es el Luisito Muñoz no tan protocolario tan formal como los conciertos que les pagan pero son los artistas originales vienen a comer chupado a tomarse unos acordientes a jugar los partidos de microfútbol a acompañarlos a celebrar los 18 años de vida institucional en nuestro municipio a tomarse todas las fotos que en un concierto no se pueden tomar con la gente porque tienen que salir para otro lado mientras jugamos el partido terminamos unos empiezan a cantar otros están tomando fotos con la gente que quieran tomar fotos y van a estar departando hasta hartas horas por la noche en el parque esperamos que podernos inducida a que canten en el parque porque ellos me decían que querían cantar en la cancha donde iban a jugar pero es poquito incómodo entonces reiterando la invitación para que se integren ese día de la celebración el día 17 de noviembre finalizando año pues la estampilla ProCultura no tiene muchos recursos que es toque ir con con las mitas y abusar a través de la amistad de la gente ellos hay que dar algo más solamente los viáticos ya tenemos también los viáticos la gallina que coman y dan los cargos a la gallina de los camionetas no se van como lo dijo un alcalde el desalentor sí un paisano Fernando me dijo eso le tiene que valer por lo menos 80 millones de pesos no es así hay cosas que la amistad donde la amistad pasa por encima de la traca y ese evento del 17 de noviembre es uno de los momentos donde demuestra que vale la pena tener la niña yo mi vida se fue muy contento cuando vino el primer año en 2012 a Palocamiento y por eso vuelve y vuelve gratis entonces totalmente invitado agradecerle la invitación al señor presidente y por tenerlo en cuenta para hacer la fortuna de la sesión del consejo vamos a tratar al máximo de estar en el cierre del periodo de noviembre de 2014 y poder evacuar en este mes todos los proyectos pendientes y si no terminar la posibilidad de citarnos a estas durante el mes de diciembre entonces muchas gracias Dios los bendiga decirles y reiterales que cuando el plan de que ustedes aprobaron el plan de desarrollo hicieron algo coherente con la elección programática y no se les olvide que el plan de desarrollo es para cuatro años y las metas se van a evaluar y los alcaldes se van a evaluar a los cuatro años así como un partido de fútbol no se puede dar el resultado cuando van por ahí en el minuto 60 o en el minuto 30 muchas gracias 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 de verdad que muy importante el acompañamiento señor secretario vamos a continuar con la hora de pedir siguiente punto en el orden del día señor presidente y holgados concejales es el número 5 que es intervención del doctor Luis F. Leito Cruz personero municipal del municipio de Palocabrito, Torrín reiterarle la bienvenida al señor personero de nuestro municipio Luis F. Leito Cruz al igual agradecerle por siempre estar presto a acompañarnos aquí en el consejo municipal a orientarnos y siempre he dicho ha sido nuestro jurídico nuestro guía siempre aquí en el consejo municipal gracias doctor Luis F. Leito a acompañarnos en esta aventura del plato periodo de sesiones gracias señor presidente un saludo muy especial para la mesa directiva y para todos los moderados concejales de la corporación igualmente a los presidentes de la junta de la elección que hace presidencia en nuestro asiento y a la comunidad de este bello municipio que nos escucha por la emisora local gracias señor presidente por la invitación que cursó a la personería para asistir a estas sesiones tan importantes y eso te he dicho que las sesiones ordinarias de los consejos del viernes de noviembre son fundamentales por dos cosas pues hoy en el alcance donde se discutan proyectos de gran entregadura como presupuesto para la selección de las mesas directivas y las corporaciones pero además creo que las sesiones ordinarias del viernes de noviembre dan pie para que nos autorevaluemos que hemos hecho durante la vigencia que ha transcurrido por parte de la corporación para hacer una autorevaluación a nivel individual como concejales y a nivel colectivo como consejo municipal a ver si ha sido un incusivo recientemente grande frente a las expectativas de las comunidades que nos encontramos o tenemos algunas falencias aprovechando la presencia del señor alcalde pues se ve llegar pues el proyecto de presupuesto para la violencia próxima del año 2015 y retomando palabras y recomendaciones que hizo el señor procurador general de la nación en la semana anterior en la acción de Valle del Parc donde asistió al encuentro nacional de personeros que hubo donde hicimos presencia hay una circular señora alcalde de las personas concejales de la procuraduría de manera estricta se está exigiendo que se pongan cuidado en los proyectos de presupuesto los rubros que deben quedar destinados para la población víctima de la violencia que además que deben dejarse plasmados los dineros que se van a invertir para las víctimas de los transdisciplinados caracterizados dentro del proyecto de presupuesto y a veces le va a ser un seguimiento estricto por parte de la procuraduría a través de las personerías luego no solamente por hacer por ser este un tema importante de víctimas la personería va a estar presente en el estudio y aprobación del presupuesto para la violencia de 2015 en esos aspectos lo mismo que lo dirigido para la población vulnerable que tiene que ver con las personas de la tercera edad las niñas niños y adolescentes del municipio en ese aspecto le vamos a poner especial cuidado en el estudio del presupuesto y por mandato y exigencia directa al señor procurador general de la nación porque la gran mayoría de los municipios no se le ha puesto cuidado a la parte de la población víctima de la violencia hay municipios que ni siquiera han dejado un solo peso en el presupuesto para las vigencias correspondientes nosotros nos reunimos regularmente cada dos meses en la ciudad de Ombra los personeros del norte de Torima una parte de Caldas y otra sesión de Cundinamarca y allá nos evaluamos tanto las personerías como los municipios y que aún aterrado que hay municipios que no están cumpliendo la ley 1448 ya hay investigaciones disimitarias en contra de consejos municipales y en contra de alcaldes por no poner en cuidado esa situación porque las exigencias que hace el Ministerio de Público de la Comunidad Nacional no solamente para los mandatarios locales sino para las corporaciones en el momento de discutir y aprobar los presupuestos correspondientes entonces es una recomendación muy respetuosa de parte de la personería que estudiemos con mucha atención esta parte del presupuesto que se va a mirar para la próxima vivencia hay un tema que ya es conocido y yo quiero recalcar y aproxar el Ministerio del Alcalde y siendo conocido de primera mano que ha sido renuente para participar en este proceso yo quiero recordar a la corporación y a través de la corporación a toda la comunidad de todo lo que ha visto que ya podemos señor Alcalde empezar a volar el terreno para desarrollar una consulta popular en nuestro municipio o sea ya es totalmente legal señor Alcalde ya el Consejo de Estado digamos apartó las limitaciones que tenían los municipios para hacer las convocatorias para las consultas populares porque me preocupa lo que ocurrió esta semana señor Alcalde en Bogotá en los ministerios correspondientes y prácticamente estamos maniatados es bueno que empecemos a trabajar en el Consejo Municipal pues el señor Alcalde que es el que debe dar el aval político y sé que está de frente con el proceso para que empecemos a aburrir el terreno y desarrollemos una consulta popular en Palocabildo respecto a la minería no crean que esto se acabó esto simplemente terminó la primera etapa que era la prospección la terminaron antes del tiempo determinado por la presión que hizo la comunidad pero eso está latente está latente y los retos que en nuestro municipio el 100% del territorio municipal está concesionado que no se debe olvidar eso y debemos trabajar por ese proceso debe firmar la consulta popular sobre un que está organizando que es una manera de participar pero creo que la manera más directa de tomar decisiones a través de las comunidades es a través de las consultas Cajamarca lo va a desarrollar la consulta de Piedras la consulta que se desarrolló en Piedras quedó firme no ocurrió nada la corte constitucional pero el consejo estaba que negó la acción de Piedras que había puesto a un gore supuestamente porque le habían implementar los derechos del medio proceso del derecho de defensa el consejo estaba diciendo que la consulta que se había hecho en Piedras estaba conforme a derecho ya que no existió lo que se habló en la sesión anterior cuando el señor concejal Ardila tenía una inquietud sobre que las consultas sean legales y legales y de manera clara ve que esas medidas eran de manera igual cada quien ya el aspecto negativar entonces para lo que nos ocupa estamos totalmente habilitados constitucional y legalmente para poder trabajar en ese tema que creo que es a través de la misma comunidad es el mejor regalo que se pueden dar a sí mismos que es cuidar su territorio es decir ya le dieron las facultades a las consejeras municipales para que planeen el desarrollo de sus territorios que es como dice la ley 388 donde era clara 97 que a través de los EOTS los consejos tienen toda la facultad de planear los desarrollos de sus territorios y su cajero ampliamente aclarado por el consejo de estado ya lo he dicho la corte constitucional el consejo de estado siguió la misma línea pues en esa medida las preocupaciones que había por los alcaldes porque debo ser claro la misma preocupación de un día estaba presionando a los alcaldes por las consultas populares inclusive casi que amenazándolos con procesos disciplinarios y se atrevían a desarrollar estos procesos estudiando zampor las dos actos tribunales de la constitución humanista entonces quiero ocupar la constancia en la corporación y aprovechando la presencia del señor alcalde para que trabajemos ese proceso que bueno que nos demos ese regalo a todos que es el cuidado y la defensa de nuestro territorio otro tema que quiero comentar a la corporación es el tema de las inscripciones de cédulas como ya se abre año electoral y las inscripciones para las cédulas ya se habitan a partir del 25 del presente mes se abrieron inscripciones a nivel nacional quiero ser claro abundante y vertical la personería no va a acuditar y a permitir un trasteo de personas que vengan inscribirse deudas en nuestro municipio que no hay un acuerdo lo he hecho y lo hago soy una persona enemiga de que vengan personas de otro lado que no pagan impuestos en el municipio a decidir por los destinos de quienes trabajan y pagan impuestos en la localidad creo que eso no se puede permitir y en lo que esté en manos va a ser muy vigilante el proceso de inscripción de cédulas ya estoy plenamente coordinado con la señora prestadora municipal y en la medida que detecte que hay cédulas inscritas de personas que no viven en el municipio y que no cumplan los requisitos constitucionales ilegales de domicilio sencillamente impugnaré las inscripciones y los denunciaré de manera porque es un delito entonces para que quedemos claros desde ya no vamos a permitir esa situación porque eso ha sido un malestar histórico en un sitio en un municipio llega cargado de personas que viven en las grandes capitales de los departamentos de nuestro país la capital del país en otros departamentos inscriben las eduras y queda el censo electoral supremamente altísimo y cuando llega la realidad del pago de los impuestos los que pagan impuestos son mínimos los que trabajan en el municipio son pocos los que generan empleo son pocos y los que son mayoría pero viven por fuera y eso no se puede permitir porque eso es creo que no es lujo muchos dicen no estoy en Palo Cabildo pero digo Cali yo voy a votar a a Palo Cabildo yo soy de San Martón divinamente podría irme a votar en el programa donde ejerzo mi derecho para elegir y ser elegido donde desarrollo mis actividades comerciales y profesionales y así lo tiene dicho nuestro ordenamiento jurídico quería como dejar esa información del señor presidente y para terminar el otro punto es ah hablar del señor alcalde sobre los reyes de garantía es cierto eso es un escándalo es el único país del mundo que tiene estipulado una ley de garantías en el tiempo electoral por dos razones una aquí se invierte la carga de la prueba aquí no se presume el principio de inocencia sino el principio de la culpabilidad tres se presume que todos los servidores públicos son corruptos obvio que estamos rodeados por una corrupción inmensa pero al existir esta ley que simplemente se invierte la prueba la carga de la prueba entonces hay que implementar la ley de garantías porque es que sencillamente los servidores públicos que son los reyes del gasto del país son corruptos y hay que detener esa corrupción pero uno hace una evolución histórica desde que se creó la ley y lo ha hecho sino ser una talanquera para el desarrollo de las localidades y la ejecución de los recursos uno de los municipios que en la última semana de empezar la ley de garantías lo hace de manera chabona a las carreras e incluso hay muchos alcaldes que han sido destituidos por hacer eso pero por sacar el cuerpo al tema de la ley de garantías porque si se asigna a ese periodo no alcanza el tiempo para educar de manera planeada los recursos presupuestales ya lo decía pues ese mes de especial importancia para autoevaluarnos como concejales como personeros de los servidores públicos hemos hecho durante la vigencia correspondiente tales a los muy especiales los concejales que estaban ausentes por temas de salud graves como señor presidente señor concejal Berman y pues a los concejales que no estaban bien y no estaban a tiempo especial y muy bonita para la época de las mujeres invitarlos a que trabajemos de manera coéquipe unidos creo que aquí nos convoca la comunidad que trabajemos todos de la mano para aportar gran manera al desarrollo de nuestro municipio quiero invitarlos a que nos integremos con la personería la delegación nacional de personeros con el lado del señor presidente de la república y del señor procurador de la nación ha abierto un concurso para digamos emitir un video de un minuto de una propuesta de convivencia en los municipios tendientes al proceso de paz yo creo que nosotros tenemos abonado el terreno para el cabrito porque aquí conviven personas que han estado a los dos lados de la guerra inclusive de los tres que bueno poder unificar a estos tres grupos tanto que han hecho parte de la derecha otro de la izquierda otro del centro que han participado la guerra pero que están desmovilizados y viven en Palocabinto y poder hacer un video ejemplo de convivencia nosotros tenemos creo que tenemos el terreno abonado para eso dedicaremos el apoyo de la alcantía para poder sacar un video que sirva de muestra a nivel nacional incluso internacional sobre como se han ido superando las diferencias del conflicto armado en nuestro municipio Palocabinto con detalle nos reuniremos a hablar con el tema para que partidemos todos o sea que se presente el video no como la personería y no como el municipio y por lo cabrito video donde haga parte el consejo la alcantía la sociedad civil y la personería y que mostremos al país y al mundo como se ha venido superando esta diferencia de por demás agradecer a los presidentes por el espacio a los morales concejales y reiterarles que la personería está presta para asistir a cualquier indicación o situación que haga la recuperación muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente por tan importante acompañamiento que siempre hemos tenido señor alcaldes se me quedaba con mucho gusto si que tenga con ustedes para tres preguntas muchas gracias uno que me acaba de llegar desafortunadamente por el pasado por el tema de una invernal tienen una afectación en diferentes partes del municipio entonces vamos ahí porque hay unas casas que están en toca desaludarles casas que desafortunadamente tienen una afectación de zona invernal 2011 pero que pues por la dinámica del estado hasta ahora están llegando las soluciones de las afectaciones del 2010 hasta ahora están haciendo unas casas para personas que fueron afectadas en el 2010 y desafortunadamente en el tema de gestión del riesgo un poquito comprometido el gobierno nacional en el tema por ejemplo el mundo que hace falta en el barrio del carro que fue una afectación del 30 de noviembre del 2011 y por la misma época en el barrio del congreso antes de habernos posesionado nosotros en la alcaldía pero bueno le damos lo bueno también lo malo de este municipio y una intervención totalmente de responsabilidad de los órganos como la unidad nacional de la acción del riesgo y la hoy secretaría departamental de la gestión del riesgo ya la secretaria está al tanto y al frente de los censos las fotografías ya se enviaron al secretario Eduardo Rodríguez pero vamos a mirar el tema de la ubicación temporal y el arriendo para estas familias que desafortunadamente se ven como cuatro casas comprometidas en la afectación del invierno de la noche interior pero no quería pues irme sin antes ratificar el tema que exponía el señor personero respecto a la minería es triste ver cómo ese reglado que ha querido de pronto plantear algún sector como la solución a muchos problemas está afectando la calidad de vida y ya hasta está afectando el desarrollo de obras de impacto de la comunidad es triste como hay una ley la 1748 28 1748 de 2014 de 2014 de 2014 de 2014 2013 donde en un solo en dos ámbitos están poniendo de tabanquera a que el Estado desarrolle su actividad incluso sin tener en cuenta si son desarrollos de impacto social y de interés público entonces es otro agravante para que de la administración municipal en cabeza mía tomemos toda la iniciativa y todos los caminos jurídicos para no permitir la explotación de dinero en nuestro municipio no estamos de acuerdo ni como entidad ni como administración ni como ente que rige este territorio ni tampoco como persona no lo hago simplemente por demagogia ni por quedar bien en una gestión como mandatario sino lo haré como palocabinense después de que salga la academia y cuando ya de pronto uno como funcionario público tiene que respetar algunas cosas pero como habitante ya puede irse a otro escenario y estar apoyando desde otro ángulo las manifestaciones permitidas por la ley pero que cuando alcalde no puedo convocar a estas vías de hecho decirles que todo el equipo jurídico de amigos en el cual hace parte el señor personero el secretario jurídico de la alcaldía el director de la unidad de servicios públicos y los amigos que nos toque convocar para afrontar este tema lo vamos a hacer darle el especial agradecimiento por otro lado la presencia de la policía nacional en estas sesiones decirle a la policía nacional que es el tiempo donde de pronto Dios quiera que ha sido por una equivocación se confundió una carta donde se pedía a la casa donde están ubicados pues la administración municipal hace toda la gestión y va a realizar de la mano de la policía toda la gestión para poder dejar esta institución con una propia instalación antes de que terminemos lo de su lado periodo por ahora como palo cabildense pues lo que nos queda es garantizar para que la institucionalidad del estado haga presencia en el municipio así como lo hicimos al inicio del 2012 gracias a mi acción también el señor personero y el alcalde lograr traer el juzgado porque éramos un municipio a medias ahora estamos un municipio a un 70-80% institucionalidad nos falta la fiscalía nos falta la notaría y estamos luchando para poder hacerlo lo que de pronto no se había hecho con anterioridad hoy en día estamos gozando de una camioneta modelo 2015 ¿cierto Ricardo? modelo 2015 en una gestión del señor comandante Agudelo en una gestión del comando de policía Palocabildo gracias al apoyo del gran amigo el coronel Giovanni Peña y otros oficiales de índole departamental los cuales nos asignaron un vehículo que ya es parte de la estación de Palocabildo no está por unos días sino ya solucionamos el problema cuando recibimos recibimos una Nissan totalmente obsoleta costosa varada vieja que tomamos la decisión más bien de entregarla porque no fuimos capaces con ella pero hoy vemos la buena operatividad de la policía y eso ha ayudado a que podriéramos gestionar esa camioneta que tanto se necesitaba para el desarrollo de la policía en nuestro municipio entonces de verdad que agradecer al sargento y a todos los mandos municipales y departamentales que estaba pedida para otros municipios nunca los recursos del estado van a alcanzar para cubrir todas las necesidades entonces ahí podemos tener esa esa estación durante el mes el coronel va a ser el tren oficial el día 17 de noviembre que estemos en el evento protocolar entonces muchas gracias si alguien tiene una pregunta con el mayor de los gustos y la quieren por un lado a cada una vez o si no pues obviamente la alcaldía está presa a contestar cualquier comunicación señor secretario vamos entonces a continuar con el orden del día señor presidente y en el siguiente punto el orden del día es el número sexto que es lectura de comunicaciones como ya ustedes bien conocen en lectura de comunicaciones pues tenemos las barricadas en los últimos dos meses aquí en el consejo municipal esas comunicaciones llegan a sus respectivos correos electrónicos pero en ese momento con el señor presidente se mira si tenemos su totalidad todas estas comunicaciones o como esto cumple un resumen de las mismas señor presidente entonces vamos a continuar señor secretario leemos un resumen o pienso que ya todos los concejales tienen en el correo o si los concejales quieren que se han leído el resumen lo haremos pero ya todo el mundo tiene en el correo electrónico la correspondencia que él le va perfecto entonces vamos a continuar señor secretario si señor presidente siguiente punto en el orden del día es el número 7 que es proposiciones y asuntos varios en proposiciones de asuntos varios concejales le voy a dar la palabra a la señora José María Martín gracias señor presidente primero de todo el saludo por llegar a cada uno de los honorables concejales darle la bienvenida al señor encante municipal al doctor Luis el director personero municipal a la profesora Olga presenta teas subjuntas de nuestro municipio por lo mismo que integrantes a la profesora Rosa y a la profesora Nacional por el gobernador no es una pequeña aclaración en la intervención del señor alcalde que de pronto hacía una aseveración con mucho respeto y como integrante del partido de la humanidad del partido de la U pues nosotros hemos guardado un respeto ante usted como primera autoridad del municipio y de pronto se decía que se ha hecho algunas aseveraciones en contra suya es muy importante señor alcalde ya que estamos en el recinto del consejo como es el centro de la democracia que usted pues nos despejara un poquito las dudas porque siempre le hemos apoyado los diferentes proyectos de acuerdo que usted ha radicado la secretaría del consejo y entonces es muy importante estar esta duda gracias señor presidente bueno perdón claro bueno eh resulta que el municipio de Palocabildo es un municipio pequeño tan pequeño como que de una cuadra a otra se escuchan las cosas como si estuvieran al lado eh las aseveraciones como usted lo marca las hago porque no me las dijeron sino las escuché directamente y al que le caiga el guante que se lo ponga así de sencillo y si la preocupación suya se transmite con el buen sentido de la democracia y el progreso de nuestro pueblo pues yo le recuerdo señor concejal eh de pronto no ha estado usted por eso le hago el recuerdo y si usted quiere puede mirar las actas no siempre los proyectos y las iniciativas pues es a pleno lógico del tránsito normal del ejercicio de la corporación en todos los municipios de Colombia no tiene porque haber una unanimidad de votación favorable para todos los proyectos cada uno de acá tiene su decisión pero yo le recuerdo así unos que me vienen a la mente rápidamente hoy en día gracias a los cinco concejales de coalición para lo que habiendo está disfrutando de servicios públicos domiciliarios agua el producto ha sido recatalillado a bajos costos y con mejor calidad dicha por la Secretaría de Salud y el Partamental en el aspecto del agua potable en el tiempo que la Unidad de Servicios Públicos lo ha manejado y su bancada de todo ese proyecto en contra así se vieran comprometidos el bolsillo de la comunidad de la gente del padre de carne en el barrio Guadí gente del comercio pagando recibos de 300 350 mil pesos mensuales de agua gente de barrio de carne en el barrio Guadí pagando recibos de 40 50 mil pesos de agua mensuales cuando hoy en día ese nivel uno está pagando no más de 10 mil pesos algunos hasta 6 mil 7 mil pesos con un equilibrio financiero y ya tiene el municipio y la Unidad de Servicios Públicos la plata para adquirir para bancar o para comprar un compactador de basura para recoger la basura sin necesidad de ser lo que haría pagar espumas una cantidad de plata bastante olerosa bastante cargada que se veía transmitida en los residuos de la comunidad ese proyecto no lo votaron para corregir el señor concejal que pues ustedes si han apoyado algunas iniciativas pero no las han apoyado todas como también en el 2012 vi en el que no estaba vi en excusa personal que no es una obligación el presupuesto municipal duramos sin más no recuerdo más de 3 horas exponiendo y quedaban más preguntas pendientes sobre el presupuesto que se iba a aprobar para la vigencia 2013 y la bancada votó en contra es normal es la decisión de la bancada es una posición político administrativa corporativa que ustedes deciden es normal eso pasa en muchos municipios y eso no acarrea ninguna cosa pero es para que refresquemos la memoria de que no todas las iniciativas entre otras porque hay muchas otras y irán a votar otras muchas en contra porque sus lineamientos políticos así se los exigen es normal para mí de todas maneras seguiré haciendo presencia en el consejo seguiré estando aperturando las sesiones seguiré estando cerrando las sesiones vendré no es mi obligación venir al consejo pero cuantas veces me inviten vendré a dar la cara viene un año bastante difícil para todos los municipios a nivel interno más cuando no se sabe hacer política pero ahí estaremos listos para afrontar para defender primero que todo la administración municipal y el plan de desarrollo que es lo que enmarca el contenido programático de esta alcaldía y pues obviamente se ha sido historia de pronto de pronto hablando que es ya de amplia trayectoria en diferentes campañas de los que han vivido acá en Palocabirgo más tiempo saben que acá a veces se hace política de manera no convencional con pasquines denigrando de las personas embarrando y enlodando el nombre de la gente pero eso es normal eso ya lo tenemos dentro de los pronósticos y dentro de lo de lo que se debe afrontar en el trámite y lo pensábamos desde el primer momento que nos posesionamos sabía que ese año iba a llegar y efectivamente está llegando listo estamos en los comisiones con estos varios consejales Sergio Andrés gracias señor presidente en alusión de la buena actitud del señor alcalde de estar en esta conversatorio con la comunidad y demás una vez el señor alcalde iba a venir al consejo para hablarnos sobre el tema de pasiflora ese proyecto es muy importante porque ese proyecto es de transferencia de tecnología y lo veo así ese proyecto me parece que es cambiar la mentalidad de cultivo de la comunidad campesina de poder innovar en otros productos en otros proyectos en otras posicionamiento de productos que siempre custodia lo mismo a costado entonces yo quiero que por favor nos comete porque tuvimos a Carlos y pues él no nos pudo mencionar nos dijo que eso lo trataba mejor con usted entonces aprovechando de la única manera que no podemos lograr cambios es si seguimos afrontando la vida de la misma manera para tener cambios para mejorar porque siempre los cambios tratan en todo en la vida se trata de mejorar pero no siempre las cosas salen bien nosotros convencidos totalmente de que pueden haber mejores cultivos que no son inventos de nosotros que son ya ya experiencias exitosas en otras regiones hemos tratado de implementar unas granas afrontando afrontando con todos los problemas que puede tener un campesino común y corriente de a pie pero que ese riesgo lo afronte el municipio a mí me ha tocado hablar con varias personas con Alfonso Cardona con el mismo José Castaño con Dago García del Olimpo con una gente alto bonito que quieren sembrar granadilla pero sembrar granadilla como lo muestra y desafortunadamente la persona que nos está acompañando lo seducieron con muchos más bolívares plata para allá sino para Venezuela están haciendo una inversión grande en un estado a ese tema y ahora está viniendo muy poco a Colombia pero implementar una hectárea granadilla puede estar por encima de los 14 millones de pesos para poner la punta de producción si un campesino por moda que desafortunadamente es lo que nos mueve a nosotros como campesinos acá el aguacate llegó cuando vimos que era moda en el Fresno cuando vimos que estaba dando resultado entonces fuimos y trajimos y cometimos los errores que estaban cometiendo ellos sembramos el haz porque allá lo sembraron y ahorita lo están tumbando allá y acá entonces esos errores son los que tienen que asumir el costo social el costo económico lo tiene que asumir la administración y obviamente es una granja experimental lo que estamos montando y hemos cometido errores se cometió un error y todo está plasmado en los informes es un proyecto al igual que la maquinaria de la alcaldía la bolqueta de la maquinaria la coordino yo directamente la unidad de servicios públicos que tan polémica fue en su inicio no la dejé que quiera escrita en la secretaría de planeación ni en ninguna sino está escrita directamente al despacho del alcalde porque la responsabilidad es mía ese cultivo Carlos allá no tiene mayor información porque es algo que estamos afrontando directamente con secretaría de planeación y el alcalde es un proyecto en el cual queremos ya cuando esté en su etapa de producción que esperamos sea en julio llevar la gente y explicarles como se le explica a un campesino no con muchos términos especializados para ingenieros o para gente profesional tuvimos un error con la semilla del café lo transportamos desde el huila en el almácigo y lo cogió no tuvimos en cuenta el plan del tolima y el plan del huila tolima y huila y el calor lo afectó bastante y ha estado demorado para despegar tuvimos unos inconvenientes con el ganado de la finca del colegio que el personero varias veces lo hemos hemos rogado que nos ayude porque el señor rector no sabemos si en el colegio alguien de mala fe o no sabemos porque el ganado resulta metido entre los cultivos y resulta que hay un toro bastante grande que le gusta rascarse las costillas contra los palos de durazno y nos ha tumbado palos de durazno que ya estaban empezando a preparar el día de la elección de cámara del marzo de este año un grupo de personas desadaptados entraron y garrotearon otros palos de durazno el ganado se nos ha metido a la granadilla ya pues esperamos el rector se comprometió que eso no iba a volver a pasar pero la última vez que estuvimos en Muleros en un bazar hace un mes estaba el ganado otra vez ahí al día que no estuvo el presidente estuvo otra vez el ganado metido ahí nos tocó ayudar a bajar el toro y unas vacas de ahí de donde están los duraznos eso nos ha perjudicado enormemente para clarificar el tema nosotros estamos organizando un viaje una gira para ir a mirar donde los cultivos ya están funcionando van a ir los presidentes de las 24 heredas y van a ir unas personas de la administración municipal a darnos cuenta ya tenemos para implementar unos bancos de material para plátano producido en vitro una semilla que traen de Costa Rica es un plátano totalmente liso sin un filo es un plátano totalmente redondo entonces vamos a hacer una gira de dos días que estamos proyectando donde vamos a ir a mirar en sitio y seguir afrontando las buenas cosas hay unos palos de durazno para los que pronto han tenido la oportunidad de ir a ver hay unos palos de durazno que el toro no los ha porreado que las hormigas porque las hormigas también nos le dieron unas tundas bastante grandes hay unos palos de durazno que ya están preparando ya tienen fruto que esperamos que los den la idea es por decir algo si el durazno no funciona en Palo Jalisco no pega que el campesino por moda no vaya a caer en llegar y sacar un préstamo porque todos estos cultivos tienen ICR por el gobierno si todos tienen ICR entonces imagínense por moda alguien dice vamos a sembrar granadilla sacan 15 millones siembran el cultivo y pasa lo que pasó en Asturias en la finca de don José Ceballos la que era de los desplazados ahora sembraron granadilla la granadilla es un cultivo para alrededor de 7 a 10 años de vida útil le dicen la coca amarilla porque su productividad es bastante grande es un cultivo que da dos cosechas al año se coge cada 15 días peteos pero allá no les dio resultado porque no la saben manejar todos esos errores que puede que cometió José Ceballos todos esos errores que puede cometer un agricultor es lo que está planteando plasmado en los informes que se están haciendo de esa granja experimental en la cual hay una inversión del municipio la cual es responsabilidad del alcalde pero que como le decía yo al secretario de agricultura a los tres secretarios de agricultura que tristemente ha tenido el Tolima no ha tenido apoyo de ninguna secretaría pero podría ser una gran solución a los cultivos a poder diversificar y lo que realmente va a quedar como resultado es todos los informes para mirar que errores no hay que cometer en el embolsado de la granadilla que errores no hay que cometer con el cafetábil que errores no hay que cometer con el durazno si realmente el durazno puede que no funcione acá en Palocadillo puede que no funcione hay unos árboles que van muy bonitos pero puede que en el mes 20 ah no ya pasaron no en el mes 20 en el mes 20 en el mes 24 los palos se mueran porque el clima no les sirvió o el invierno le hizo mucho año y murió eso va a quedar plasmado todo en el documento informe que se está trabajando con la Secretaría de Planeación agradecemos a Sergio que entienda que es tratando de buscar el cambio es muy difícil que un campesino de alto bonito que tiene poco ingreso sepa que cultivos están dando resultados en otro lado porque si la plata escasamente descansa para salir a Palocabildo o cuando más ir a Mariquita como va a saber que por lo menos ya llegó una variedad de plátanos el plátano nosotros es malo los que hemos tenido en Bogotá llevamos un plátano acá para Bogotá y cuando se madura ya para pelar lo toca pelando como pelando una zanahoria porque le pega la cáscara y no ha habido inversión en el mejoramiento real en cambiar la variedad de plátano no y el plátano se que sostiene cuando no hay aguacate cuando no hay café cierto Orlando entonces hay que tratar de mejorarlo vamos a traer 3.000 almáticos de plátano y la idea es sembrarlo en las veredas con las personas idealmente con los presidentes de junta con el compromiso de que si reciben 100 matas de plátano entreguen en la primer tanda cuando produzcan colino entreguen la mitad de lo que produce si se les da 100 colinos para que siembren a los 8 o 9 meses que empiece a salir colinos de la mata si se le dan 100 entregue 50 para ir multiplicando en la vereda aunque la meta con un proyecto que está radicado en el pacto agrario proyectos del pacto agrario hay radicado un proyecto por 246 millones de pesos para plátano y para pasiflores otro para pasiflores por 246 millones de pesos cualquier otra inquietud que ustedes tengan sea de carácter administrativo de carácter de ejecutoria de todo con mucho gusto hacen la consulta cuando yo estoy a mi me gusta venir a la cara yo mismo porque hay muchos proyectos como el caso con Carlitos que no los interpreta de la manera como realmente es la intención mía Carlos es un profesional del campo es un es un agricultor también porque tiene su finca es muy amante de los cultivos totalmente libres de químicos pero orgánicos pero necesitamos por ahora ayudar a que el campesino tenga ingresos así nos toca echarle abono químico y después de que tenga garantizado su estabilidad económica hay que decirle venga de esas 5 hectáreas que tienen siembre media o una totalmente orgánica que le puede dar un valor agregado pero no podemos arrancar a correr si todavía no sabemos ni siquiera caminar ¿listo? muchas gracias gracias alcalde señor personero me pide la palabra con mucho gusto gracias presidente a ver aprovechando el tema que comete el señor alcalde y mirando pues el desarrollo de formación académica que estamos haciendo en este momento en la maestría de derecho público mi trabajo de grado es un estudio minucioso sobre el municipio de Palo Cabildo y como se avizora en el año 2025 el calde que es un libro que se va a imprimir y se va a sacar y se va a dejar como legado para el municipio que sirva de consulta para los estudiantes del colegio de la comunidad y ahí venimos haciendo un estudio alcalde minucioso de como vemos a Palo Cabildo en el 2025 una de las propuestas que se hace ahí como conclusión general es aprovechando que Palo Cabildo es netamente agropecuario y de las falencias que uno mira porque lo que trata es como organizar la parte administrativa del municipio y como se como se se proyecta una de las recomendaciones que se hace incluso yo anoche yo llegué esta mañana de Manizales a las 6 de la mañana anoche hablamos con mi asesor de tesis el doctor Augusto Ramón Chávez es un magistrado de un administrativo de Caldas y entonces hablamos del tema el tema de Palo Cabildo incluso él llama mucho la atención sobre por qué se llama Palo Cabildo que es una historia bien simpática una de las recomendaciones que se hace señor alcalde creo que y la propuesta creo que causa roña pero hay que afrontarlo a futuro señor alcalde es se hace necesario que en el municipio se cree una dirección agropecuaria yo creo que es innegable así no sea para esta administración o para las administraciones futuras creo que en el municipio debe existir una dirección agropecuaria que se le dé el nombre como quiera llamarse anteriormente llamada no mata no se ve hoy en día como qué nombre quieren darle pero creo que aquí se necesita de manera urgente que se cree una dirección agropecuaria por muchas razones una que a través de esa organización anexa al municipio pues se le puede prestar esa historia directa a los campesinos en un tema que acaba de decir señor alcalde a través de pasantes de las facultades de agronomía del país incluso ustedes saben que una de las facultades más reconocidas a nivel nacional es la facultad de agronomía que ofrece la Universidad del Tolima la facultad forestal también es supremamente reconocida a nivel nacional que brinda nuestra Universidad del Departamento entonces quiero como dejar ahí la propuesta que la estudiemos de manera financiera presupuestal esto no es de burocracia de abultar la nómina a municipios sino mirar cómo solucionar los problemas de asesoría agropecuaria a nuestros campesinos a futuro entonces quería como dejar esa propuesta al señor presidente y a la corporación y al señor alcalde para que se evalúe se mire la posibilidad y a futuro se pueda contar con una con una digamos con una dependencia que coordine de manera más organizada el tema agropecuario yo creo que en la actualidad se ha tratado de hacer algunas cosas pero lo que funciona funciona a veces como rueda suelta y no hay como control y evaluación y en ese sentido creo que pues conjugaríamos muchas expectativas que tiene la comunidad al respecto quería dejar como esa propuesta ahí señor presidente y agradecerle muchas gracias gracias señor personero de verdad que es una propuesta sumamente importante una hora de concejal si tiene conmigo alguien más mire voy a dar un recesito de tres minuticos para que hagamos unas proposiciones para que no cogen los como ya quemarropa un receso de tres minutos primero antes que todo quería preguntarle a la presidenta de las juntas querían intervenir una sesión para abrir sesión informal antes del receso voy a abrir sesión informal sesión informal siendo las 12 y 44 de la tarde profesora Olga Flores presidenta ya su junto bien muy buenas tardes ya para todos agradecerle de pronto al señor personero que por intermedio de don Orlando presidente de muleros quiso que hiciéramos presencia ya de pronto por la cuestión de tratarlo de no a la minería lo de la consulta popular entonces vinimos a escucharlo y que bien señor personero que esté tan interesado y apoyado por el alcalde que de verdad le da uno como no se siente como huérfano en estos temas de cuidar nuestro ambiente y nuestro territorio felicitarlos de verdad pues por su buen manejo de el consejo en estas sesiones y estaremos pendientes señor personero pues para estarle apoyando en lo que más podamos en esta consulta que es de todos como el consejo del medio ambiental y agradecerle a todos quiero yo quiero contestarle a algo referente concedales tan amables honorables en el consejo nuevamente radicaron nuevamente hay un grupo de líderes también preocupados igual a nosotros por el tema minero nuevamente nos han radicado sobre un cabildo abierto pero nuevamente cometieron el error de radicarlo ya por fuera de términos de la ley la ley dice que es con 15 días y hace que 8 una semana lo radicaron lamentablemente es triste de puesto que este malentendido que de puesto algunos líderes están preocupados del tema minero igual a nosotros quizás piensen que es que el consejo no quiere darle trámite al cabildo abierto no es eso yo quiero dejar claro esto ya también fuera de términos radicaron nuevamente la propuesta del cabildo abierto yo no puedo darle trámite a ese cabildo abierto pero con esa noticia tanto del personero y de la corte constitucional donde podemos apuntarle a la consulta y el personero nos lo ha repetido en todas las veredades donde ha ido el cabildo abierto se llama magnífico pero en este momento para atacar el problema como de raíz como quitarle la cabeza perdónenme la expresión a Margarita es la consulta popular a eso a eso si debemos apuntar lamentablemente no le va a poder dar trámite al cabildo abierto pero el cabildo abierto no nos va a servir de muchas armas jurídicas para atacar ese problema ya lo ha el personal no lo ha repetido lo ha dicho pues nuevamente nos radicaron el querer que hagamos el cabildo abierto pero no se va a poder dar trámite por ilegalidad nuevamente pero quiero dejar eso claro me gusta que la señora presidenta de Asojuntas usted informe esto porque no 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 es que no queramos pero si comparto lo que dice la profesora vamos a arrancar con toda a la consulta popular quiero darle la palabra a quien le pidió la palabra el presidente de Mules señor presidente de Junta de Acción Comunas Vereda Mulero su nombre señor Orlando Vaca muchas gracias señor presidente buenos días a los señor presidente honorables concejales y concejalas también buenos días los representantes de la policía nacional y las compañeras comunales primero que todo quiero un poquito sobre el cabildo esto fue de eficiencia la persona que recogió las firmas porque hace muchos días más de un mes que recogió las firmas pero vamos a parar un poquito al planteamiento que hacía el personero y lo que hablaba usted ahorita de la consulta popular es una cosa que la debemos hacer es cuanto antes porque porque este es un problema muy muy duro que vamos a enfrentar donde dejemos paso a que entran los mineros porque ya sabemos que sería darle paso a que se dispare el sicariacho el desplazamiento el robo el atraco el raponeo la prostitución y otras cosas más y también les hago ver que no estamos solos porque en este problema está casi el país y no solamente nuestro país sino otros por ejemplo el Líbano si de aquí sacamos a la señora Margarita que le hicimos volar aquí cuando estaba metida aquí llegó y empezó a trabajar y si no se vola rápido la habían linchado ya le tocó salir también están trabajando por otra parte por ejemplo en Norito Putumayo en Norito Caquetá no Meta de allá dijeron cerrar un pozo petrolero al lado del río Madea después de un plantón de constante de algo más de 17.000 personas lograron hacer cerrar el el pozo y están decididos a no dejar abrir un pozo más en en el Cerrejón en en la Guajera están también un problema alberraco porque están con la idea de desviar el río por un trayecto de 25 kilómetros para poder extraer el carbón que se encuentra en el cauce entonces están en la pelea a no dejar desviar el río porque va a ser un acabose para la gente y los animales por la sequía que se va a presentar en el sector aquí en el Tolima en Chaparral están en la pelea a no dejar construir una represa una hidroeléctrica que piensan construir ahí en el Huila también están en la pelea a no dejar construir otra hidroeléctrica entonces mire que la pelea en nuestro país está por todo lado por todas las esquinas hidroeléctricas minería en oro en carbón en petróleo en todo entonces debemos es de ponernos pilas sacar más ánimo del que tenemos pues ya que vemos que no estamos solos en la pelea que hay mucha gente alrededor de nosotros también que están en los mismos problemas y que de todas formas pero una cosa que debemos cuidar mucho es nuestro principal tesoro que es el agua y si repetir la consulta popular debemos hacerla cuanto antes ahora poco en Cajamarca una audiencia que la la hizo un congresista del polo que estaba programada para el 4 le tocó retardarla una fecha porque el congreso no le alcanzó la autorización para ese día pero la hicieron y y hay una cosa que esta empresa minera anglobola chantia está haciendo cosas muy que no deben de hacerlas ella tiene un historial muy muy negro de lo que ha hecho en otros países donde ha trabajado porque en el primer país que trabaja ahora hace 20 días un mes algo así desaparecieron un gran líder de Cajamarca y como a los 3 4 ya lo lo encontraron lo habían asesinado y quién es no podemos decir que fue que sí claro fue un sicario o fue un cualquiera por plata pero de todas formas tenemos que decir que fue anglobola chantia el que asesinó al muchacho muchas gracias bueno entonces cerramos sesión informal y señor pesonero le iba a contestar algo entonces un receso de 3 minutos para las proposiciones receso siendo las 12 y 53 de la tarde termina sesión informal siendo las 12 y 58 de la tarde bueno consejales vamos a retomar la sesión después del receso tiene la palabra la palabra concejal Jairo Ardila estamos en proposiciones de asuntos varios gracias señor presidente tengo la siguiente proposición fecha 011 de 2014 presentada por el honorable concejal Jairo Ardila Rodríguez señor presidente honorables concejales y concejalas propongo a la plenaria se invite para sesión ordinaria al intendente policía Andrés Abuelo Comandante Estación Pablo Cabildo cuestionario informe general de las actividades realizadas por la policía en el municipio último trimestre 2014 orden público a homicidios b hurtos c amenazas d capturas e decomiso de armas y otros tercero drogadicción cuarto prostíbulos menores de edad quinto otras inquietudes nota la respuesta a este cuestionario debe entregarse por escrito al autor de la proposición está leída la proposición señor presidente la proposición es para el comandante de policía cuando los concejales escucharon la proposición realizada por el donado de concejal Jairo Ardí la prueba la proposición aprobada señor secretario está aprobada por siete concejales ¿usted no lo aprobada? no ok ¿qué qué doctor? ¿qué honor le con la concejal del me proposición de ruto varia Yo tengo la segunda, señor presidente. Es para citar al gerente del hospital, doctor José Antonio Soler. Siguiente cuestionario. Balance general de ingresos y ingresos año 2014 a la fecha. B. Cuenta por cobrarse desde el hospital. Segundo, ¿se cuenta con la contación al día para la construcción del nuevo hospital? Tercero, ¿con relación a la separación de citas ha mejorado? ¿Ya se puede atender la comunidad con más frecuencia? Cuarto, ¿otras inquietudes? Nota, la respuesta a este cuestionario se debe entregar por escrito al autor de la proposición. Está leída la segunda proposición, señor presidente. Aprobada por los mismos siete honorables concejales. Seguimos con la siguiente proposición. Tengo la tercera presentada por el honorable concejal Jairo Artila Rodríguez. Es para invitar a la directora de Cultura, Recreación y Deporte, Eliana Peñuela. Siguiente cuestionario. Informe general de las diferentes actividades realizadas en el transcurso del presente año. Segundo, ¿está programado realizar un campeonato intermunicipal de fútbol y no se llevó a cabo en el mes de septiembre? ¿Por qué? Tercero, eventos culturales que se vayan a organizar en el transcurso del año. Cuarto, ¿qué presupuesto contó para la organización de estos eventos durante el año 2014? Nota, la respuesta a este cuestionario debe entregarse por escrito al autor de la proposición. Está leída la tercera proposición, señor presidente. Buenos días, concejales. ¿Aprueban la proposición realizada por el honorable concejal Jairo Artila? Sí, aprobada por siete concejales. ¿Cuál es la proposición? No vale, concejal Jairo Andrés. Bueno, proposición presentada por el suscrito. Proposición, citar comisaria y psicóloga del municipio de Palocabildo. Cuestionario. Informe diagnóstico sobre la problemática actual de la juventud de Palocabildo. Segundo, ¿cuáles han sido los acompañamientos o acercamientos institucionales para fortalecer y aclarar proyectos de vida? Y vinculación de los jóvenes como semillero a liderazgo en nuestro municipio. Tercero, informe general, comisaría de familia. Concejal Sergio, en la proposición que se hace a la comisaria, el honor de concejal Fernando Hernández, ¿tiene una sugerencia? Sí, que hay las tres adicionales. Porque hay tres. La comisaria, psicóloga y trabajadora social. Entonces, modificándole un poquitico, anexándole la palabra social, aprueban la proposición realizada. La verdad es que está aprobada, señor secretario, por cierto, congredo. ¿Qué más proposiciones? Proposición. Citación, Pilar Acosta, Tesoría Municipal y presupuesto. Cuestionario. Informe de cumplimiento de la Ley 6.17 del 2000. Segundo, ¿cuánto ha sido el recaudo del impuesto predial de industria y comercio, recaudo por arrendamiento de los locales de la plaza a corte 31 de octubre, como a su vez recaudos por estampillas? Informe de las ejecuciones presupuestales, ingresos, gastos a 31 de octubre. Cuarto, informe de la deuda adquirida a los bancos por parte del municipio. Quinto, informe escrito sobre el proceso de recaudo, notificaciones y debas pertinentes adelantados para los deudores de impuesto predial, como lo realiza la ley y el árbitro rentístico de nuestro municipio. Sexto, otros. ¿Aprueban la proposición realizada por Sergio Andrés López? Aprobada por siete. Aprobada por siete concejales. Director de la Unidad de Servicios Públicos, Armando Abril. Citación. Cuestionario. Mediante la ley 142 del 1994, informe del suministro de agua medida y cuáles han sido las dificultades y pormenores que se presentan para dicho evento. Segundo, basado en el programa Plan Padrino, según la norma, el Padrino del Departamento del Tolima es el IVAL. ¿Cuál ha sido el acompañamiento por la toma de muestra en los puntos de referencia que se tengan para la realización de análisis físico-químicos y microbiológicos? Informe. Informe del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en todos sus procesos contractuales. Cuarto, plan de contingencia para enfrentar la problemática climática y la prestación del servicio, como a su vez, ¿qué se está haciendo para la descontaminación de la quebrada del rompe y la reforestación de las fuentes hídricas para fortalecer la producción de agua? Quinto, informe del por qué no se han instalado los medidores. Sexto, relación mediante informe de subsidios que la Administración debe girar a la Unidad de Servicios Públicos. Séptimo, informe del Estado de Resultados Balance a Corte 31 de Octubre de 2014. Honorables concejales, aprueban la proposición realizada por el Honorable Concejal Sergio Andrés López. Lo va a dar al señor Secretario por siete concejales. ¿Más proposiciones? Lo da la palabra al Honorable Concejal Belmer Mova. Gracias, señor Presidente. En vista que en el periodo pasado no estuve presente en las sesiones, y gracias a la voluntad de todos ustedes, pues, como concejales, quiero agradecerles el apoyo total que me brindaron durante el tiempo que estuve hospitalizado sobre la cirugía cardiovascular. Entonces, tengo que agradecerles a cada uno de ustedes, estuvieron muy pendientes, y a la comunidad también, de una u otra manera estuvieron pendientes en sus llamadas. Y creo que es una época de este periodo empezar a trabajar por Palo Cabildo. Y estoy presente, hice un sacrificio, tengo que seguir haciendo mis terapias, pero aquí estamos. Y de antemano tengo que agradecerles a ustedes. Gracias, Presidente. Concejales, en proposición a nosotros varios. Concejal Mariluz. Muchas gracias, Presidente. Un saludo muy cordial y al personero, gracias por estar acá. A Belmer, bienvenido. Gracias por que vino, un saludo, por estar nuevamente con nosotros. Y una pregunta para el doctor, el personero, es que ¿para cuándo es la consulta? ¿Para qué mes? Si ya tienen organizado. Gracias, Concejal Mariluz. Yo le... hay que... hay que mirar dos cosas, ¿ok? Hay que diferenciar dos factores. Primero, la personería no hace consultas populares. La personería, el papel fundamental es facilitar los medios de participación comunitaria de la comunidad. Y una manera de participar la comunidad en las diferentes decisiones que se toman en el municipio es la consulta popular. Lo que la personería sí puede hacer es asesorar a la comunidad, educarlos sobre el proceso de consulta popular, el procedimiento que debe hacerse para llegar al resultado final que es la consulta popular. Ya los periodos de convocatoria, de reuniones, ya debe fijarlo el Ejecutivo en cabeza del señor Alcalde y en unión con el Consejo Municipal. Yo creo que lo más probable es que la consulta debe hacerse en los primeros tres meses del próximo año. O sea, no debe pasar de marzo. Por lo apremiante de la situación y del tema y lo importante para la comunidad. Yo se lo propuse a algún presidente de junta de alguna vereda y le dije, hay que ir hablando con las comunidades, pero creo que la consulta debe hacerse en los primeros tres meses del próximo año. Porque generalmente, eso como tiene un proceso, primero tiene que pedirse el aval de la registraduría municipal. Primero el alcalde, darle el aval, estudiar la legalidad de la pregunta que se le va a hacer a la comunidad, presentarle el proyecto al Consejo Municipal, evaluarlo, y si decide pedir el aval a la registraduría, y posteriormente eso tiene que tener todo un engranaje de logística. Es que elaborar una consulta popular es una elección normal, con jurados, con logística, con dotación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una elección normal. Por eso se requiere por lo menos tres meses para llevar a cabo este proceso. Por eso es importante hacerlo de manera ordenada y señalada a la Constitución de la ley. La personería, de manera irrestricta, le va a hacer el acompañamiento a este proceso. Vamos a educar a las comunidades. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, estamos en capacidad profesional de dilucidarla. Conocemos el tema. Al Consejo también, cuando lo requieran, con mucho gusto, le vamos a prestar la asesoría. Gracias, señor presidente. Primero que todo sería darle gracias a Dios, porque Él es el único que nos da la vida, la salud. Agradecerle a la presencia del señor personero, hasta aquí en el Consejo. Agradecerle a los concejales que en este transcurso de estos meses han tenido operaciones gravísimas, se pueden decir. Pero que, gracias a Dios, Él es el que les ha hecho a cada uno de ustedes las operaciones. A la comunidad, pues, saludarla y decirle a todas las personas que hasta hace 15 días o un mes hacían casi cuenta de que la promesa del alcalde de los baños era negada, que eso ya nunca se iba a hacer, porque el alcalde no era sino mentiroso, que no era sino embustero. Quiero decirles que los trámites de ley también surgen en todo esto y hacen quedar mal a cualquier mandatario, sea el que sea. Pero, hoy en día, y la fecha de lunes en adelante y ya se han venido haciendo, los baños es una total realidad. Se va a empezar en la vereda de Asturias y así sucesivamente en todas las veredas. Que sigan teniendo más paciencia en las que han tenido, pero que ahorita sí se puede decir que cuenten con eso. En el transcurso de estos meses, como para todos es sabedor de la tragedia que hubo acá en Palocabildo, que tocó a la familia mía, digo a la familia mía porque fue una sobrina de la esposa, madre de los dos hijos herederos de mi fortuna. Lamentable un caso de estos y Dios quiera que aquí en Palocabildo nunca se vuelva a repetir una tragedia de estas y nunca toque a ninguna familia más. Que esto llegue hasta aquí y pedirle a las autoridades competentes que cualquier queja, de cualquier manitú que la reciban, que no echemos en saco roto cualquier queja que presente la comunidad de hechos atroces como los que hemos tenido que pasar y nunca había sucedido esto en este pueblo. Dios quiera que a ninguno de la familia le vaya a pasar y que esto, con ayuda de todos, leguemos a cada día hacer un municipio más sano y más limpio y eso lo hacemos desde los hogares de cada uno. Muchas veces le echamos la culpa al presidente, a los que nos dirigen, que por qué no hay paz. Pero es que la paz no se exige, la paz hay que vivirla y hay que sentirla desde los hogares y hay que empezar a limpiar lo que tenemos en cada corazón de nosotros. Mientras en el corazón de nosotros no haya paz, nunca lo va a haber, porque la paz empieza desde los hogares. Nosotros, padres, con nuestros hijos, desde ahí hay que empezar a hacer paz para seguir construyendo paz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal, por las palabras de Raquel. Y por tantísimas. Concejal Jairo. No, pues, en vista del fuerte vendaval de la noche anterior, las gradas de la cancha de fútbol sufrieron un agrietamiento y entonces, en este momento, parece que hay riesgo de una tasa de un profesor Páñez. Se agrietó la parte baja del sector de la casa de él. Las gradas sufrieron más del 60% de agrietamiento y se despedazaron, se trataron de hundir, seguro por la humedad o algo por el estilo. Entonces, hay que tener en cuenta también, porque si la cancha de fútbol, que es uno de... donde van los deportistas a recrearse, entonces también tenemos que mirar a ver cómo se puede reconstruir esta parte. Gracias, señor presidente. Claro que sí, concejal. La primera hora de esta mañana, el primer mandatario de nuestro municipio fue enterado de la situación. Inmediatamente está enterado planeación municipal. Y ya en estos momentos, pues, estarán... se están tomando las soluciones inmediatas y transmitirlas a planeación departamental para tomar medidas y soluciones. Claro que sí, concejal, ya esto está en conocimiento de la administración municipal. Concejales, en proporción de asuntos varios, si no hay más, entonces pasamos al otro punto, señor secretario. Señor presidente, el próximo punto del orden del día es fecha de la próxima sesión. Honorable concejales, la fecha de la próxima sesión es el próximo martes, 4 de noviembre a las 9 a.m. de la mañana. Siguiente punto, honorables concejales, es clausura. Honorables concejales, como siempre, agradecerle la puntualidad, agradecerle la atención, agradecerle al señor personero de nuestro municipio, al señor alcalde, a la policía nacional, a la comunidad que en esta hora nos escucha. Mil y mil gracias, como siempre, concejales, que Dios los lleve con bien. Terminó la sesión siendo la una.